Las oficiales de la policía respondieron con un tiroteo ocurrido en la calle Skorda, cerca de la intersección con Griggs. Al llegar, encontraron a un hombre de entre 60 y 80 años sin vida en el estacionamiento de un complejo de apartamentos con múltiples impactos de bala. De acuerdo con el departamento de homicidios, la víctima estaba jugando al dominó cuando se desató una discusión. El sospechoso, quien también participaba en el juego, sacó un arma y disparó a la víctima. El agresor, descrito como un hombre de 20 años, huyó de la escena en un automóvil. La policía continúa tras su búsqueda.